acabamos de terminar de modelar la tapeta exterior y ahora continuaremos con el anillo separador en este caso esta pieza es muy sencilla y nos vamos a necesitar bueno nos vamos a nuevo no vamos a necesitar hacer las líneas en el centro las líneas constructivas si vemos aquí tenemos un diámetro de 20 que está a 10 desde aquí y aquí tenemos un rectángulo que tiene 24 de largo y de alto tiene 20 y en el exterior tiene 28 por lo tanto de 20 a 28 faltan 8 pero esos 8 están divididos aquí 4 aquí y 4 acá por lo tanto el rectángulo triángulo dije parece rectángulo va a ser de 4 de alto y 24 de largo perdón hay 4 y 24 y ahora voy a restringir esta altura que era 10 de ahí hasta ahí hay 10 lo voy a restringir al centro entonces ahí van a ser 10 y esta otra el centro igual va a ser 6 y ahí quedó completamente restringido la pieza y luego modelo revolución esa zona 360 seleccionar eje aquí no tengo eje donde no hice la línea constructiva pero lo puedo seleccionar en origen entonces en origen yo sé que es el eje lo puedo ver aquí X eje X igual me posiciono sobre sin hacer clic ni nada y me lo marca en color verde ahí aceptar ya y guardar este se llama anillo separador anillo separador tensor olea guardar EEE nuevo estándar y ahora viene este que es un poco más difícil aquí sí vamos a tener que hacer las líneas de centro iniciar modelo XI línea una I la otra I restringir el centro de esa línea con el centro del dibujo y el centro de esa línea con ese centro J aquí le voy a poner un número alto porque no vamos a poner este 200 y este igual escape tomo la cota la alejo no hay que borrarla porque si no las líneas se me mueven tiene que quedar la cota y luego selecciono línea constructiva selecciono la otra constructiva y comienzo a dibujar línea ya igual que el caso anterior vamos a dibujar todo el contorno de forma relajada ya y después vamos a empezar a restringir ya entonces de aquí para acá para acá ya 1 2 3 entonces de aquí para acá para abajo para acá para abajo para acá están las 3 después para arriba para acá para arriba ya y por el otro lado para arriba no que no sea coincidente ese extremo no es coincidente con este el programa me va yo le hago clic de ahí me va alineando con la otra línea no tengo que dejar eso porque después cuando acoto me va a dar problemas eso está pasado pues con las cuotas van a quedar cada una con su respectiva dimensión me faltó hacia abajo hacia acá hacia acá ya esa cara es coincidente con esta entonces y me hubiese convenido dejar esa restricción ya entonces yo me voy para acá y ahí me dice ah con esa me tiro una línea segmentada entonces ahí y ahí esa línea quedó coincidente con esa ya no voy a hacer esto porque ya les voy a mostrar al final una vez que acotemos como va a ser esta parte porque además que el dibujo no me dije aquí bien las dimensiones vamos a indicarlo cuando lleguemos a ese punto entonces voy a comenzar acotando desde el centro hasta aquí 52 la mitad es 26 26 ahí en el centro tengo 46 que es esta distancia de ahí ahí 46 la mitad es 23 23 y 26 entonces cota aquí aquí hay 23 y de aquí hay 26 y aquí hay 80 aquí entonces la mitad es 40 desde ahí ahí hay 40 ¿no? el diámetro el diámetro máximo es acá está 134 hasta ahí entonces desde ahí hasta ahí 134 dividido en 2 ahí entre entre ese otro diámetro aquí 124 dividido en 2 ese extremo entonces ese extremo al centro es 124 dividido en 2 ahí luego ese extremo que está ahí son 120 o sea la mitad es 60 entonces ese extremo ahí es 60 y ¿qué otro diámetro más tengo? este 52 ya lo acoté me falta ese diámetro ese diámetro que indicaba aquí 78 ahí entonces es de ahí aquí hay 68 dividido en 2 porque un diámetro el diámetro me indica ahí el diámetro de ahí entonces 68 dividido en 2 ahí ya y me faltaría agotar por ejemplo aquí me dice que hay 54 desde esa cara hasta esa cara entonces desde ahí hasta ahí hay 54 ya y y desde ahí hay 6 6 entre esas dos caras entonces de ahí hay hay 6 y y que más 70 de ahí hasta acá hay 70 desde ahí hasta acá hay 70 50 ya falta esta cota y si vemos aquí en el plano tiene los mismos 54 de ahí hasta aquí entonces le vamos a decir que restricción de colineal es decir que tenga la misma línea que esa y nos falta 15 y 15 y aquí tenemos en el detalle B se aprecia detalle B se aprecia que hay 10 desde ahí hasta aquí 10 tengo 10 15 y 15 acotemos entonces desde ahí hasta ahí hay 10 ya aquí 15 y aquí igual hay en esta aquí y ahí estaríamos todo restringido y ahora falta vamos a hacer una línea que va a empezar en como dice acá 12 en X esta línea vamos a hacer esa línea esa línea y va a empezar como dice aquí en 12 y arriba le vamos a dar 43 entonces si nos ponemos aquí en X 12 y en Y 43 aquí va a comenzar la línea y esta línea va a ser de a ver cuánto fue que le puse a la otra ¿dónde está? aquí está 15 15 entonces esta línea va a ser hacia arriba 15 a la 90 y luego aquí voy a unir a ese extremo y voy a unir ese extremo con este esto esto yo lo aproximé porque no aparecía en el plano no está ese detalle solamente dice 12 pero no dice que distancia de aquí a acá o sea que distancia respecto al centro de aquí ni acá tampoco entonces para aquí quedara parecido esas son las distancias y le vamos a hacer un radio de 2 entonces aquí empalme empalme de 2 milímetros S con S y S abro no antes de hacer el empalme voy a restringir entonces cota voy a restringir esa línea con S 43 aceptar y ya restringir 43 y la siguiente es desde ahí hasta aquí 12 aceptar ya y quedo completamente restringida la pieza y ahora si hacemos el empalme de 2 entre S y S y entre S y S para que podamos hacer la revolución las perforaciones las vamos a hacer después de hacer la revolución ahí está todo ok cierro modelo 3D revolución respecto a este eje aceptar entonces selecciono la cara ahora boceto voy a hacer un punto en el plano me dice que tengo a 66 en la distancia entre las perforaciones 66 entonces desde el centro son 33 entonces desde el centro 33 ahí y en I 0 y modelo 3D esto es un una rosca ya estamos haciendo la de afuera la de afuera entonces esto esto está en el detalle detalle ya tiene 15 18 una M6 entonces aquí vamos a decir que hay un agujero roscado sin asiento métrico ISO M6 no es pasante es a una distancia y con esa punta va a tener 18 15 18 15 aceptar hice una y luego le pongo simetría perdón pincel circular dice operación selecciono la operación aquí hay que tener cuidado es operación luego digo eje de rotación y cualquier círculo que yo seleccione son todo el mismo eje de rotación entonces ese por ejemplo 6 veces no 4 veces aceptar luego giro la pieza selecciono la cara boceto lo mismo que recién punto si nos damos cuenta aquí son colineales que están a la misma distancia 66 pero el detalle B me indica que son distintas dimensiones ya que se tiene 2 y 15 este era 15 y 18 entonces es igual en 33 0 entre modelo agujero M6 por 1 a una distancia de 2 y 15 12 y 15 aceptar patrón circular la operación a una distancia ahora 2 y 3 y 4 y 2 y 3 y